A principios de mayo llegaron los primeros usuarios a Espacio Riesgo, luego denominado Hospital de Huesturaba. El objetivo era tener un monitoreo permanente de los pacientes menos graves de COVID-19 y descongestionar los centros hospitalarios más grandes. A casi dos meses, hoy, falleció el primero de ellos. Según indicaron en un comunicado, pese a haber tenido una evolución favorable en la madrugada de hoy, presentó un cuadro de compromiso de conciencia, por lo que tuvo que ser reanimado, pero los esfuerzos fueron en vano. Aunque el gobierno ha dicho desde el inicio de la pandemia que Chile y toda su red asistencial se convirtió en un solo hospital y que las capacidades y recursos serían compartidos, surgen cuestionamientos. Una investigación de CIPER reveló amplias diferencias en la tasa de mortalidad entre clínicas y hospitales. Los recintos públicos duplicarían a los privados. Y hay casos incluso más graves, mientras establecimientos como el Hospital Padre Hurtado registra un 25% de mortalidad. La clínica Las Condes, apenas un 5%. Desde el mismo hospital advierten, la desigualdad es clave para entender este fenómeno. Nosotros tenemos población muy vulnerable, con muchas patologías asociadas, lo que se llaman las comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica. La expectativa de vida en nuestras comunas es 10 años inferior que las personas que viven en las comunas más acomodadas de Santiago. Sí tuvimos miedo de que en un momento no hubieran camas, de que en un momento no hubiera oxígeno, y sí se nos puede haber pasado como ha pasado con otra gente que sí se ha muerto en una silla. Como yo, como hijo, claramente hubiese preferido tenerlo en una clínica. El Estado hace un tiempo tiene un sistema de salud bastante precario para la gente. En el caso de las clínicas el sistema es totalmente distinto, o sea, realmente hay atención de dignidad y de calidad para las personas. Tras un nuevo balance, el ministro, sin embargo, aseguró que no hay diferencias en la calidad de la atención, sino entre los pacientes y su condición individual de salud. En esas comunas, desgraciadamente, tenemos más pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades crónicas, que sabemos ya por las estadísticas, aceleran o aumentan la posibilidad de fallecer. No hay diferencias en la atención, eso lo quiero negar tajantemente. De todas maneras, desde CIPER advierten, hospitales y clínicas no manejan exactamente el mismo criterio para contabilizar, un aspecto que para algunos especialistas es clave y llaman a no alarmar a la población. Habría que ver si los criterios para definir esas mortalidades son los mismos, es el primer punto. El segundo punto, si la gravedad de los enfermos es la misma. Tercero, si esa mortalidad se hace en las unidades de cuidado intensivo, en otras unidades. Luego de una serie de modificaciones en los criterios y metodologías para contar, sugiere que sería óptimo estandarizarlos. Definir un criterio único para entregar la información de una manera homogénea, de modo tal que la opinión pública pueda hacerse ya misma también la mejor análisis, digamos, de la situación actual. La única manera, además, de poder dimensionar a ciencia cierta el real alcance del coronavirus en Chile, algo que, sea dicho, solo podrá ser esclarecido de manera retroactiva y varios meses después de que concluya la pandemia.